Con más de 1.500 alumnos provenientes de 54 establecimientos educacionales de todo Chile, se desarrolló el sexto interescolar de coros que la Universidad Andrés Bello organizó durante el mes de junio, para potenciar las habilidades y talentos de los menores. Estoy súper impresionado con la cantidad de gente que ha participado. Hemos tenido más de 1.000 participantes en 50 coros, más de 50 coros. Creo que para la Universidad es realmente un orgullo poder organizar estas actividades que están formadoras para los estudiantes. Idea que sin duda también comparten los padres de los estudiantes, quienes entusiasmados y orgullosos veían cantar a sus hijos mientras se desarrollaba la competencia. Fantástico, lo encuentro precioso porque hay una sintonía espiritual cuando los niños cantan, entonces es muy lindo. Estas actividades de extensión son fabulosas porque le dan oportunidad a los niños, digamos, una serie de oportunidades que no tienen, digamos, en otros ámbitos. La verdad es que es bien interesante, me gustó el que compartan, el que compartan los distintos coros, distintos colegios. Con una excelente capacidad vocal, los 25 colegios seleccionados para la gran final demostraron con gran talento el por qué son los mejores, situación que no hizo nada de fácil la tarea del jurado en decidir a los ganadores de las cuatro categorías. Pero tras un minucioso análisis, las instituciones académicas que obtuvieron el primer lugar y un teclado profesional para sus establecimientos fueron el Colegio Blumenthal de Talagante en la categoría Enseñanza Media Voces Mixtas, The Grange School en la distinción Enseñanza Media Voces Iguales y el Colegio Francisco de Asís en las categorías Primer y Segundo Ciclo Básico. Genial, fue demasiado emocionante, hemos practicado demasiado durante todo el año, la directora puso demasiado esfuerzo, fue demasiado chulo, estábamos demasiado contentos. Estaba muy difícil la competencia ahí, no sabíamos realmente si íbamos a ganar, está todo muy peleado. Voy feliz, muy feliz, me siento orgullosa de venir donde vengo y de estar donde estoy ahora, estoy muy feliz y contenta. Encuentro que es una experiencia increíble, muy buena de poder escuchar a otros colegios, de poder compartir esto con otras personas y a mí me encanta, encuentro que estamos muy orgullosos de poder estar acá. También obtuvieron premios el Colegio Los Andes, el Liceo Gabriela Mistral de Cañete, el Liceo Abate Molina de Talca, el Villa María College de Matalí, el Instituto Claudio Mate, el Liceo Sagrado Corazón de Copiapó y el Villa María Academy. Y para aquellos estudiantes que deseen demostrar sus talentos musicales en el próximo interescolar de coros, aquí tienen las indicaciones. Tienen que ingresar a la página web de la universidad y ahí en Extensión Cultural poder inscribirse y ahí obtener la información necesaria para participar el próximo año.